Como un desierto Como un milagro que no puede salir Soy tu techo roto Como un milagro que no puede cumplir Soy tu mente en blanco sucia Solo extraña lo que pudo haber sido Otra vez Solo extraña lo que pudo haber sido Como un milagro que no puede cumplir Soy tu baño roto Como un desierto que ya no puede más Soy tu mente en blanco y negro Solo extraña lo que pudo haber sido Solo extraña lo que pudo haber sido Gracias por ver el video